Chacaritos 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 De las cosas de la vida Todos tienen una historia Le voy a contar mi caso Con la churca María Gloria He tenido mil mujeres Pelos liso, rubio y mona Ninguna le para el trote Mis churcas la que funciona He tenido mil mujeres Pelos liso, rubio y mona Ninguna le para el trote Mi churca es la que funciona Me hace feliz, muy contento Y no está muy resabiada La churca me tiene loco Cada día más me agrada Me hace feliz, muy contento Y no está muy resabiada La churca me tiene loco Cada día más me agrada Si me voy para el trabajo Vivo pensando en la churca Cuando me siento a comer Ahí me acuerdo de la churca Y si me acuesto a dormir Pues me sueño con la churca Y cuando voy para el baño Ay, pero, pero ¿qué es lo que pasa? Ahí me acuerdo de la churca ¡Upa! ¡Chacaritos, chacaritos! Y este es el pasito que le gusta Al gringo Ender Suárez Así Así Si me voy para el trabajo Vivo pensando en la churca Cuando me siento a comer Ahí me acuerdo de la churca Y si me acuesto a dormir Pues me sueño con la churca Y cuando voy para el baño Pues me acuerdo de la churca Y cuando voy para el baño Te voy para el baño Y yo soy un marco Y cuando voy para el baño